¿Qué tal? Nico, ¿cómo estamos? Muy bien. ¿Qué tal? Hola, Nico. Mucho gusto. Encantado. Pues nada, estábamos aquí probando uno de los guisos. ¿Qué hacemos? Creo que con este guiso iría muy bien alguno de los vinos que, por supuesto, nos puedes... Claro. Porque tú portas así el tema de los vinos, Nico. Sí, además estoy a cargo de todos los vinos. Además empezamos así cuando el montó Ñora, que le hacía falta encontrar a alguien que lleva el tema del vino. Es un tema que me apasiona desde muchos años. Me formé aquí en Valencia, a dos vinos españoles, aparte de mi tierra, que soy italiano y francesa. ¿Cómo vas a llegar así a España, a Valencia? Yo soy ingeniero de Monter. Gané una abeja en el 2008, de tres meses, para ir a Malta para un tema de abeja, porque soy apasionado de un tomódulo. Pero por la crisis se cerró esa empresa y en dos días me dijeron, ah, no, ahora tiene que ir a Valencia. Digo, no sé, ni sé castellano, ni... Nada, Fabo. Vaya, quédate en casa. Entonces dije, no, no. Ya que me he despedido para hacer un proyecto, me voy y voy a ver un poco de mundo, que en España nunca he estado. Y vine a Valencia para estudiar un proyecto del Museo de Ciencias Naturales sobre insectos comidos por murciélagos. Entonces íbamos a Requena. Bueno, ahora porque ahora mi corazón divino está en Requena, empecé mi historia de aquí. Entonces íbamos a Valencia, pero íbamos mucho a Requena, en cueva, a recoger restos bocales y fecales de insectos y a analizarlo. Vale. Ahí estaba con compañeros. Una compañera me rubó el corazón y me quedé aquí por ella. Pero había crisis, el museo cerró, no había más recursos. Entonces, como muchos, me reciclé en la estelería. Además había un amigo de mi pueblo que estaba a punto en esos meses abriendo un restaurante y me empecé a trabajar con él. Ocho años después decidimos separarnos. Fue a saludar a Román y me enteré que estaba abriendo un local. Fui directamente a él porque quería a alguien que hacía platos que me emocionan y de lo cual yo estaba orgulloso. Cuando llevamos platos en la mesa, somos muy orgullosos de los platos que llevamos. A Román le pone toda su inteligencia, todo su amor, toda su alma por un plato que emocione. También el film que llevamos, aparte de la confianza, es eso que por nuestro trabajo le ponemos mucho de nosotros. Y lo mismo yo intento hacerlo con el vino. Focalizando mucho sobre naturales que en Valencia aún no se ve. No va a Barcelona o Madrid, no hablamos de Francia. O en París. Sí, Francia por todas partes. Cualquier bar de ahí tiene naturales. En Valencia hay tres sitios naturales. Era una forma también de diferenciarnos. Y bueno, la verdad es que Nico es un apasionado del mundo de los vinos naturales, que él me lo ha descubierto a mí, la verdad. Y fue gracias a él que conocimos este mundo. Y él, pues el que yo le dije, bueno, Monico, ahí tienes donde jugar, pues vamos a jugar. Mucha carta blanca. Y la gente catalana acepta el tema del vino natural así. No todo sobre el vino natural es un tema un poco complicado, porque aquí en Valencia está desconocido. Y así en Valencia se están haciendo vinos naturales, ¿no? Sí. En Valencia... yo lo he descubierto aquí en Valencia. Yo no había probado nunca vinos naturales. Lo probé en el 2012 con Mariano, Bodega Cueva, de La Portera, aquí en la Puerta de Requena. Y gracias a él ahora hay también mucha gente en Valencia, en la provincia de Valencia que hace vinos naturales. Mariano fue lo que me abrió un mundo. Yo no pensaba de emocionarme tanto, de tener una inquietud. Gracias a Román que me permite viajar mucho, tener día para ir en ferias, tanto internacionales como nacionales, para descubrir vinos naturales. Tú viaja, viaja al final, pero al lado de casa tienes tesoro.